Oye, su... ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tocas? Discúlpeme, señorita. Fue un accidente. Ah, o sea, como ves a una mujer, te pones calentón, ¿no? ¿Vieron todos? Sí, bájelo, bájelo. No, 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 paren todos. Ha sido un accidente. En serio. Discúlpeme, señorita. Ay, por favor, ¿qué se puede esperar de un pobre albañil como tú? Bájelo, bájelo, bájelo. No púchatele, señorita. Bájate una vez. Discúlpeme, señor. No, no quiero problemas. ¡O te bajas! ¡O te bajo golpes! Yo solamente quiero llegar al hospital porque tengo que dejarle medicinas a mi mamá. Eso es todo. ¿Crees que voy a creerse? Ay, por favor, solamente lo hace para dar pena porque además de ser dos mentirosos... ¡Vájate, bajate! ¡O te bajo! ¡O te bajo golpes! 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 ¡Ya, listo! ¡O te bajo golpes! ¡Bájelo, bájelo, 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 bájelo. No es cierto. Fue un accidente. Lo que pasa es que usted frenó en seco, señor. ¿Está diciendo que yo manejo mal o qué? No, 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 no. Pero todo fue de casualidad. Fue un accidente. ¡Ya bájalo! ¡Bájalo! 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 Por favor, suélteme, suélteme. Son para mi mamá. Son para mi mamá, se lo juro. ¿Qué cosa es para tu mamá? Son medicinas que tengo que llevarle urgentemente. ¿Cuál medicina? No tienes nada ahí hoy. Sí, son medicinas. Mire. Tengo que llevarlas urgentemente. Ella está muy mal. Miren, de verdad. Les digo, fue un accidente. Y ya no me importa si me creen o no me creen. Yo vengo muy cansado del trabajo. Y si me caí encima de la señorita fue porque... Fue casualidad. Señor. Por favor, le pido que me lleve al hospital. Está bien. Pero llegando al hospital te bajas. Si no, te bajo yo. No, no, no. Yo quiero que se baje ahora. ¡Él me ha tocado! A ver, ¿vamos a dejar que esto se quede así? Muy bien. Sí. ¡Campallada esa acelta! ¡Campallada esa acelta! ¡Campallada esa acelta! Por favor, enojarse no sirve de nada. Ay, mira, tú cállate. No requiero de tu ayuda, de tu masculinidad tóxica, ¿sí? Viejo me biche. Ey, 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 ey. Te estoy viendo, ¿ah? Te estoy viendo. ¿Crees que me vas a volver a meter la mano? Mira, tú y yo acá somos lo mismo, porque yo seré mujer. Pero soy capaz de defenderme. Y si me tengo que pelear, me peleo. Ay, qué cabrón. Ay, ese. ¡Payasa! Un accidente. Ey, ¿qué te pasa? Ahora, ahora, quédate, quédate. Aunque usted diga que somos iguales, no le devuelvo la cachetada, solo porque la violencia genera más violencia. Pero espero que esta agua la despierte de su realidad. Señor, yo vi que fue un accidente cuando usted le empujó a la señorita. Por favor, tome mi asiento. Estará muy cansado. Muchas gracias, niño. Ay, mira, mira, ¿sabe qué? Ya me cansaron todos ustedes, pobre Tony. Váyanse a la... Ay, ¿no te gusta ir en bus? Vete en un avión privado. Ya quiero bajar. ¿Todavía sigue molestando? Oye, este señor es bien irresponsable. En lugar de defenderme. Oiga, ¿sabe qué? No se vuelve a subir a mi bus, ya. De seguro usted es de los viejos que le encanta estar de marzo con otras viejas, ¿cierto? No, ya no es Torres. A veces los accidentes pueden suceder. No emitas un juicio antes de tiempo. No todas las personas son como uno piensa. No mo absoluente. No en Меня increíblemente. No fácil es que tú estás con la luz. Te has Forces que le diaphragm... No es ellighga invadí.